¿Eres un emprendedor online o deseas emprender en el mundo digital? ¿Estás consciente de todo lo que debes asumir a la hora de emprender en las plataformas digitales? Si estás aquí es porque eres un emprendedor online o al menos tienes la intención de serlo. Seguramente has estado explorando la selva digital. Sé que muchas veces aparecen dificultades que te impiden avanzar, por eso quiero compartir contigo los 6 principios básicos que debes de tener en mente para evitar estos obstáculos y lograr con más certeza el éxito de tu negocio online. Existe un número importante de personas en el mundo que no consideran estos principios fundamentales y por ende caen desanimados ante los retos que se les presentan. Es por ello que quiero motivarte a lograr tus metas. Como emprendedor online aprenderás cómo desenvolverte exitosamente en las diferentes áreas que demandan tiempo, dinero y esfuerzo. Si estás interesado en lograr el éxito como emprendedor, quédate conmigo hasta el final de este video para que conozcas estos valiosos principios. Hola, yo soy Emma Saldiena y quiero compartir contigo estos principios básicos pero fundamentales, ya sea que lleves algún tiempo intentando levantar tu negocio en línea, inclusive si no has comenzado aún. Estos principios serán muy valiosos para ti. Recuerda que con pequeños cambios puedes hacer que tu emprendimiento en línea dé un giro enorme hacia lo positivo. Comencemos. Principio número 1. No abordes a tus posibles clientes fríamente. No sé si tú lo has vivido, pero es como cuando vas en la calle y de repente te salta una persona o alguien para tratar de venderte una tarjeta o para ofrecerte que te hagan miembro de su organización. Bueno, digamos que esto es lo mismo en línea. Hay un proceso para que te conozcan y ese proceso es importante. Ciertamente quieres que te conozcan, pero debes hacerlo de una forma más sutil y armónica posible. Recuerda que muy pocas personas se conectan o compran con alguien desconocido. Mejor sigue estos sencillos pasos. Paso número 1. Ofrece algo gratuito de mucho valor para las personas. Es una buena forma de romper el diálogo. Paso 2. Mantén una conversación en donde la persona se sienta valorada y sienta que puede aprender mucho contigo. Hazle saber que este es su sitio, que tú eres la persona indicada para ayudarle. Paso número 3. Hazle una primera oferta pequeña. Algo con lo que vea que puede confiar en ti. Esto sería como que después de estar charlando un rato, decirle que si quiere ir contigo a la barra del bar a pedir algo. Punto número 4. Lanza tu oferta. Después de ese tiempo en el que has estado compartiendo una conversación, le pides hacer un compromiso mayor con base a que ya te ha conocido mejor. En resumen, lo que te quiero decir es que no entres en frío. Lleva un proceso de darte a conocer con las personas como lo haces en tu día a día y todo te va a salir muy bien. Número 2. Elige con quién hablar. Esto es muy importante y vital. Es decir, elegir al cliente al que te vas a dirigir. Es muy importante que sepas cuál es tu público objetivo. En otras palabras, comparte tu mensaje con aquellas personas a quienes les va a interesar el producto o servicio que tú ofreces. Elegir a tu cliente ideal es un paso básico para dirigir todo negocio y para especializarte dentro de la jungla del emprendimiento digital. Para mí esto ha sido lo que ha detonado el éxito en mi negocio. Soy consultora de marketing con varios años de experiencia y debido a esto evito dirigirme a todo tipo de cliente. Tú también debes identificar a tu cliente ideal para saber quiénes se conectan más rápido con tu contenido, cómo y cuándo es el mejor momento para venderles. Y yo quiero a que desarrolles esta habilidad en un mediano o corto plazo. Número 3. Habla de tú a tú. Estamos cansados de hablar a empresas o personas monótonas. Si algo diferencia a los emprendedores digitales es la marca personal, la humanización de la marca. Por eso habla siempre a tu audiencia de tú a tú y permite que te conozcan. Algo que funciona genial es compartir información valiosa a través del video. Transmite cercanía y le permite a tu audiencia saber cómo eres. Es importante que te vean natural y que se sientan cómodos. Date cuenta que cada persona tiene su proceso y dale a cada uno su tiempo. Te aseguro que de esta forma ellos son los que irán a pedirte ayuda. Recuerda que tú estás a su servicio y has venido aquí para ayudarles. Cuatro, no te centres en vender. Céntrate en cómo vas a ayudar. Es decir, cuando te enfocas en cuánto vas a sacarle a cada persona o cuanto más le saques mejor, es un enfoque que a la larga no hará que puedas tener un negocio sostenible, sino más bien lucrativo sin dejar nada formativo en las personas. Tu negocio online lo creaste para ofrecer una solución a un problema. Por lo tanto, enfócate en dar el máximo de ti a cada cliente y que obtengan el máximo de resultados posibles. De esta forma tu cliente será un cliente satisfecho y fiel que a la larga invertirá en los productos o servicios que tú le ofrezcas y además de eso te recomendará gratuitamente con todos sus contactos. Por eso siempre enfócate en darle lo mejor. Sobre todo, sé consciente de cumplir tus promesas y nunca le vendas humo. Los clientes enfurecidos en el mundo online pueden hacer que tu negocio fracase. Número 5. Analiza tus resultados. No des nada por sentado. Prueba, pregunta y experimenta y sobre todo analiza tus resultados. Después de cada acción, analiza todo. Así sabrás cuáles son esas acciones que te han dado buenos resultados para dejarlas tal cual o quizás para mejorarlas o cambiarlas. Esto es muy importante ya que una modificación, por muy insignificante que te parezca, puede dar un giro fenomenal a todo tu negocio online. Sobre todo, pregunta a tus clientes qué cosas mejorarían de tu negocio o cómo lo harían. Recuerda que dar por hecho las cosas es un gran error. Y de esta forma también los involucras más en la mejora continua de tu negocio. Ama lo que haces. Cuando eres capaz de amar lo que haces y das mucho valor a los demás, esto se devuelve con creces. Yo te doy fe de ello. Porque ahora mismo me está sucediendo. Comparte mucho contenido de valor. Ayuda a los que te rodean. Comenta en grupos y ayuda a la gente a resolver sus problemas y dudas. Porque te aseguro que esto hace que las personas finalmente elijan comprar tus productos o servicios. Principalmente porque te conocen y confían en ti. Estoy segurísima que acabas de darte cuenta de muchas cosas que puedes implementar para mejorar tu negocio en línea. Aplica hoy mismo estos principios básicos para que logres emprender o mejorar con éxito tu negocio en línea. Yo soy tu amiga Emma Saldierna y me encantaría que compartas este video con tus amigos. O escribas en los comentarios qué estás visualizando en este momento. O qué consejos a ti te han funcionado y te parecen vitales para emprender online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!